¡Suscríbete al canal! Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor De noche a la mañana, bienvenido a Tijuana Bienvenida mi suerte, a mí me gusta el verte Bienvenida a Tijuana Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor Bienvenida a Tijuana, bienvenida tu pena Bienvenida a la cena, sopita de camarón Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte Bienvenida a la muerte, por la Panamericana Bienvenida a Tijuana, con el Coyote no hay aduana Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo y marihuana Bienvenida a Tijuana, con el Coyote no hay aduana Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo y marihuana Bienvenida a Tijuana, con el Coyote no hay aduana Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo y marihuana Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo y marihuana